La situación que tienen ustedes ahora en su vehículo No, estamos en calidad de secuestrado ahora mismo Yo estoy llamando a la magistrada Alba Para que ella nos mande un contingente militar A ver, está todo ¿Y qué tienen ustedes? En el contra de ella no se están pagando nada Simplemente se están pagando una camioneta que es de cabioqui Por un pagaré notarial que le dé un honorario a un abogado ¿Y los demás vehículos que se los llevaron de forma...? No, no, eso se los llevaron ellos de forma irregular para que no se los embaguen Eso lo sacaron ellos, cabioqui, no nosotros Nosotros simplemente tenemos un vehículo embagado Que es aquella blanca, la pueden ver, que es de cabioqui Esos vehículos son ellos que los han puesto ahí Aquí nadie está embagando vehículos que no sean de cabioqui ¿Solamente es un vehículo? Es un solo vehículo, ya lo está con el carro del aguacito Tienen secuestrado también ¿El vehículo corresponde a cabioqui? A cabioqui El pagaré notarial está en contra de cabioqui Y eso es lo que estamos embagando ¿Cuánto es la suma? 11 mil dólares ¿Quién es que demanda? Franklin Herrera, el que está, un pagaré notarial De un honorario que le hizo un trabajo a cabioqui Y no se lo pagó ¿Qué piensan ustedes hacer? Yo estoy llamando a la procuradora fiscal A ver qué lleva a hacer con la gente de aquí, de Montellano No estamos embagando al SEA Que eso lo estoy diciendo desde el principio Cuando se llama el del Sol Entonces ya está grabado Que son ellos que tienen Mira, le dije Pues no quieren que saquen la camioneta Déjenos salir la lección de nosotros y nos vamos ¿Ese es el vehículo de ustedes De que ellos tienen preso también? Lo tienen en calidad de detenido Yo trabajo en el tribunal Colaborando con el aguacito Nosotros estamos de acuerdo que... Bueno, simplemente lo que queremos es llevar Es la camioneta Llévense su camioneta Desde el principio Oye, desde el principio Llévense su camioneta Desde el principio Pero usted va a llevar la camioneta Pero eso es lo que queremos No, déjalo Tienen preso No, déjalo Es la empresa Es la parte del medio